La cifra del día es la relación entre el salario mínimo y el salario promedio de los colombianos que según un estudio de la Asociación de Entidades Financieras ANIF se ha reducido de 1.8 a 1.4 sin reflejarse en mayor equidad. Según la Asociación Nacional de Entidades Financieras ANIF pese a que la relación salario medio-salario mínimo se ha reducido 1.8 veces a cerca de 1.4 durante las dos últimas décadas en Colombia no se ha visto reflejado en mayor equidad pues el país tiene un desempleo por encima del 10% y una informalidad cercana al 55%. ANIF explica que la comprensión del salario mínimo se ha dado por el estancamiento de la productividad laboral que crece solo a 1% real anual sobre costos no salariales que solo se han reducido de 63% a 52% y a un incremento de salario mínimo a ritmos de 1,5% real anual durante las últimas dos décadas. Es decir, mientras el salario medio en Estados Unidos se aceleró en línea con la mayor productividad laboral, ANIF explica que en Colombia este se ha visto acotado por cuenta de la baja productividad laboral. ANIF! ¡Gracias!